Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy los traigo aquí a Soriana Hiper. Vamos a entrar para ver qué nos ofrece Soriana, ya que estamos en el mes de julio y siempre en este mes están las cosas al 3x2. Bueno, pues aquí empezando estamos viendo lo que es el nutrioli. Este tiene un costo de $49.50 uno solo y si te llevas dos te hacen la rebaja del 50%. Acá de este lado tenemos el aceite sabrosano, igual cuesta $49.50. Igualmente que el otro tiene el 50% de descuento el segundo. De este lado tenemos este sobrecito de Ibarra y este está al 3x2, lo que es Ibarra Chocolate Granulado. Por los tres estaré pagando $67.00. De este lado, amigos, me encontré con los cereales y barras de la marca Kellogg's. Dice que el segundo te lo puedes llevar al 70% de descuento. Estos que están por aquí. Por acá de este lado me encontré lo que es la leche de altura de un litro. Ahorita está a dos piezas por $54.00. Su costo real es de $29.00 cada una. Este que está por acá también, 2x54.00 es al pura semi. ¿Cómo ven, amigos? ¿Cómo les están pareciendo los precios aquí en Soriana? De acá de este lado también el deslactosado, 2x56.00. Aquí por este lado también me encontré con las galletas y están al 3x2. Excepto el precísimo. También me estuve encontrando lo que es al 3x2, el Bimbo y el Wonder. Aquí les dejo los precios en pantalla. Ahora pasamos con lo que es el aceite del 1, 2, 3. Este es de un litro, amigos. Y su costo es de $42.90.00. Pero ahorita está la oferta también de dos piezas por $80.00. De este lado me encuentro con el detergente líquido de la marca Precísimo. Es de 7 litros. La verdad se me hace muy bien. Y ahorita les enseño el precio de oferta. Antes costaba $171.00 y ahora $139.90.00. Vigencia hasta el 2 de agosto, amigos. Por acá en este pasillo me encontré con lo que es los aromas. Y ahorita está rebajado de $192.00 a $171.00. Aquí les muestro esta marca de Glade, por ejemplo. Todos están a ese precio. De $171.00. Cualquier aroma. También van a encontrar lo que es el 3x2. Estos que están por aquí. Limpiadores Músculo, Pato y Windex. Están al 3x2. Aquí me voy a acercar tantito también para que ustedes puedan apreciar los precios. Si están los precios ahí en mano, ya saben que yo acerco la cámara para que ustedes se den una idea de cuánto más o menos se gastarían si compran al 3x2. Amigos, aquí por este lado me encontré una oferta de lavatraste salvo de 750.000 litros. Está a dos piezas por $85.00. Y por acá está el 3x2 también lo que es las croquetas para mascotas. Yo sé que en cámara tiene una vigencia ahí, pero a mí me dijeron que todavía seguía la oferta. Aquí, miren, aquí les dejo esto. Por ejemplo, el pedigrí. Este que está por aquí es de 4 kilos. Su costo de cada bulto es de $289.00. Por acá de este lado está el ganador premium, adulto, para razas pequeñas de 4 kilos. Su precio individual es de $335.00 pesos. Ahora vámonos por acá, que está el dog chow. Es de 4 kilos, este que está por aquí. Y su costo es de $259.00 pesos por bulto. Por acá este lado para los gatos de purina, de 2 kilos. Este es de adultos. El bulto sale en $316.00 pesos. Ahora vamos a seguir aquí más adelante. Este bolsita de whiskas de 1.5 kilos de gato. Ahorita les acerco el precio. Es de $113.00 pesos por bolsita. Igual están a 3x2. Este que está por aquí es de la marca Minino. Y es de 1.3 kilos. Y su precio, ahorita les digo, permíteme un tantito, está por acá. Está en $99.50 pesos. Este bultito es de la misma marca de Minino. Nada más que este es de 3 kilos, amigos. Y su costo es de $209.00 pesos. Este producto también lo que es la gatina. Este es de 1.3 kilos, amigos. Y su costo es de $89.90 cada bolsita. ¿Qué tal les están pareciendo los precios de aquí de Soriana, amigos? Me gustaría saber su opinión. Por acá me encontré esta bolsita de whiskas. También están al 3x2, amigos. Ahorita les muestro en pantalla el precio. Está por acá. Está en $13.00 pesos cada bolsita de whiskas. Ahora por este lado me encontré al 3x2. Todo el cuidado bucal, amigos. Están al 3x2. Todo esto que ven por aquí. ¡Suscríbete al canal! Amigos, aquí por este lado también está el 3x2. Lo que es el shampoo, acondicionadores y jabón de tocador. Yo sé que dice ahí también una vigencia. Pero todavía está disponible a lo que me dijeron este día. Aquí me acerco tantito para que ustedes vean su precio. Muchas gracias, amigos, por haberte quedado hasta el final de este video. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a este tu canal Cari Vlogs. Es totalmente gratis. También te recomiendo que puedes activar la campanita de notificaciones para que cuando yo suba videíto nuevo, te notifique y así no te puedas perder ninguno de mis videos. Espero de verdad, de todo corazón, te haya gustado este recorrido aquí en Soriana. Sin nada más que decir, me despido de todos ustedes. Pero recuerden que tenemos una cita para un próximo video. Bye!